ahorraron todo si, si verdad no nos acordamos mira nada mas compadre como estas? oye ya no se si dormir aqui es que vine hace unos dias para felicitarte por tu cumpleaños y el dia de hoy me entero que acabatelo cumpleaños y quiero felicitar a todo este extraordinario talento que ha hecho posible que acabatelo sea creo yo el programa mas querido de la barra de multimedia porque durante sus presentaciones en diferentes partes de la república abarrotan todos los lugares en donde se presentan es impresionante el cariño que se han ganado todos con tan poco talento no ellos experiencia experiencia y tu ganamos imagínense con tan poco talento nos ganamos el cariño imagínense con tanto que ellos tienen que bonito el amor tan grande entonces no podia dejar pasar esta gran oportunidad lastima que este aqui Gil Garza ay no eso entonces muchachos de veras mi felicitacion para todos ustedes han conformado un gran equipo de trabajo son un ejemplo como producción encabezados por don Raul Ramos y Mario Besares que te puedo decir a ti viejo si las canas no son porque ya se las pinta señor chaval bueno cual es porque no fíjate que ultimamente estoy tomando una vitamina te quieres parecer a la güera sosa felicidades a todos muchas gracias papachito gracias tengo que dirigirme con la cabeza gracias gracias la reta bailamos de chavis la reta la reta ella ella es lo que quiere ella es lo que quiere que le den la reta gracias muchas felicidades Mario gracias Ernesto muchas gracias 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 claro que si muchísimas gracias miren nomas tanta familia caral besarte